8 con 9 minutos, vámonos directamente contigo, Carlos Tejeda, información de última hora. Así es mi querida Lili, nos encontramos sobre Río Churubusco y cerrada de calle 2, esto en la colonia Granja San Antonio, perteneciente a la alcaldía de Iztapalapa, en donde hace unos minutos, bueno pues, ya se generó una intensa movilización de equipos de emergencia, propiamente bomberos capitalinos, quienes tuvieron que acudir a este sitio, porque el operador de este tráiler, pues intentó cruzar por el bajo puente de esta importante vialidad, se quedó atorado, sin embargo, pues en su intento por evadir los daños ocasionados al bajo puente, por evadir la acción policial, pues como pudo, le destrabó propiamente la caja de este tráiler que transporta 16 toneladas de carne que se dirigía a el área de cárnicos de la central de Abasto, esto provocó daños importantes a la caja, se partió prácticamente a la mitad, se desfundó la parte central de esta caja, debido al peso y por supuesto a los daños que le provocó el propio operador de este tráiler, tuvieron que llegar, lo decíamos, bomberos capitalinos, porque empezó a haber derrame de diésel que traía este tráiler, tuvieron que utilizar por supuesto arena para cubrir toda la zona donde se estaba derramando este líquido, también llegaron, por supuesto, también elementos de la Secretaría de Seguridad, ante un juez para que, pues, determine la sanción a imponer derivado de los daños que le provocó al bajo punto y por supuesto a la vialidad en esta zona de la alcaldía Iztapalapa. Por lo pronto, Lili, así las cosas, ya lo decíamos, en esta demarcación. Oye, Carlitos, rapidísimo, nada más, ¿alcanza a estar libre la salida que te lleva justo para la central de Abasto? Perdóname que te pregunte nuevamente esto. Por fortuna, sí, mi querida Lili, para nuestros amigos que ya vienen transitando por circuito interior, en su tramo conocido como Río Chorubusco, justamente pueden incorporarse a la salida, ya sea para el eje 6 o hacia Canal de Río Chorubusco. Está justamente, como dices, unos metros atrás, estamos hablando de no más de 20 metros, por fortuna, pues esto permite que todos puedan circular para estas dos incorporaciones que ya señalábamos. A penitas, ¿no? Si hubiera sido más adelante hubiera sido todo un caos, porque ya no hay otra salida para la central de Abasto, tendría que dar una vueltasota enorme. Pero bueno, mi querido Carlos, muchísimas gracias, seguimos pendientes, cualquier cosa regresamos contigo más adelante. Por lo pronto, buen día.